Hola chicos, ¿cómo están? Hoy venimos aquí, en los reguarios del Himalaje, la varejita. Hay muchas ganas de que empaten ahí, a ver si le podemos sacar algo. Aquí tenemos a, a Pabba, escuchenlo cantando ahí. Esa es una de esas, ese pajar no va a recantar. Cuidadito, con la canaria, a María, se lo va a recantar ahí. Ahí lo vienen cantando. Ya. 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 Ya estamos viendo nosotros del Himalaya. Ya ven, con los dos, con los ahí. Ya ven, con los dos, con los ahí. Un mollo de zapado, un poco más ronda que Siguera. de bombas, tenemos la canaria más de piedra, esto es una vista por aquí, los rojos, cuando vino por la mañana a prenderle la luz, estaba, el macho se estaba pisando a la hembra, aquí subiendo su cuartita de cría, aquí abajo tengo la amarillita, sola, con la otra de riz, esa la tengo para el higuero también, la tuve que separar porque se lastimó una patica y la separé un poco para curarla y ya para meterse la nueva, aquí arriba tengo la blanquita sola, muy linda, esa es la que compara el higuero de blanco después que termine con la gris, me limpié un poco las jaulas, el rojo ahí, aquí tengo la gris, con el blanco, ese es blanco una belleza, haciendo un nido, el nido es ready ya, el nido es ready ya, pero lo han puesto todavía, el nido está ready, tengo hasta alegría, aquí tengo una noticia, que darle, la hada puso un huevito, primero vamos a seguirle la gris entera, a ver si logramos sacarle unos bellos pichones, aquí esta de arriba, no se si se vea que tengo el techo pegado, no se ve, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo, miren, aquí lo guardé, no tengo donde meterlo, aquí mientras, en el huevito ahí, primer huevito, ponemos las comidas, las pastas de gris, esas pastas las compro en una pajarera, aquí, y esa amarilla, un amigo mío también se la compro, aquí tengo los huevos artificiales, cuco para hacer la pasta de gris, cuando yo la hago, comida roja, pasta de gris blanca, esto es vitamina, y aquí otra tengo, la pasta roja, vitamina E para los pájaros, aquí tengo las cosas de los nidos, jibia, y esas cosas, aquí tengo los rojos, el jikerillo, ahí lo tengo, con una vista completa vamos a darle, vamos a ver si logramos sacarle a ellos, ahí está comiendo, siempre hemos visto este, vamos a darle la gris entera a esta parejita ahí arriba, a ver si, a ver que le logramos sacarle, ahí está un macho en el nido, también a ver si, vamos a ver si, 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 a ver o si, a ver si es Teachers, y aquí los del Himalaya bueno chicos hasta el próximo video chao